hola hola gente como están espero que estén muy bien aquí segundo vídeo en 4k con nerycraft yet estamos aquí grabando, pues nada segundo vídeo en 4k y ahora seguiré más contenido en 4k para que lo vean aquí en nuestro canal de youtube en el mío y en el de él en el mío, mi canal estoy aquí en un vídeo en 4k que no haga contra la luz, sabes cuánto tarda redirijar mi vídeo en 4k el primero? cuánto tarda? menos de 2 minutos ha renderizado 10 minutos porque no sé cómo poder descodificar con la gpu, es que eres un hacker y se va a editar bien y me consta no edito sus vídeos porque me entretengo editando vídeos, porque puedo poner el OBS y todo, tengo el Adobe Premiere y hay una abeja ahí a ver ¿dónde estamos? ahí mira la lista si no vamos a matar una oveja ¿qué quieres decir? ¿qué quiero decir? pues que nada, que nomás vean los vídeos y encuentro que acabamos de estar subiendo este vídeo también va para nerycraft en realidad Premiere va a estar en mi canal y después va a estar en su canal y voy a poner como si fuese editado por él o sea mi contenido va a ser como editado por mí eso para mí y voy a editar otro vídeo exclusivo para él pero va a ser el mismo vídeo pero el cuerpo va a ser distinto y próximamente vamos a hacer vídeos en Twitch para los que quieran ver, yo sé que he dicho muchas veces que va a ser directo en Twitch, que va a ser directo en Twitch y nunca cumplo a ver si ya por fin este 2024 nos venimos con directos en Twitch y nada pero primero configura el OBS el OBS y aquí se termina el vídeo y vamos a ver nuestro próximo vídeo vale adiós gente chao иса ya tags adiós la a